Voy a jugar de un amor Con una baraja de oro Que si la gano ya estuvo Y si la pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas Hay que saber barajear Vas a ver cuál es la tuya Y la que vas a apostar No voy a después de perdido Quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia Porque no les tiene el miedo Esperando azota de oro Aparece un caballero Dispense mi buen amigo Y es que yo llegué primero Oh, 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 oh Música Y el que no lo quiera creer, que le entrega la pantera, que de dinero y mujer, ya está la portamoneda, que a veces llega a su casa, con la camisa de fuera. Música Y modo de reclamo, porque yo llegué a caballo, estoy regalando el rosal, pa' corretar la flor de vallo, perdóneme rey de copas, pero yo soy de a caballo. Música Y si juega sin malicia, porque no les tienen miedo, esperando azota de oro, aparece un caballero, dispense amigo el amigo, es que yo llegué primero. Música